En este SES 2017 la compañía china Xiaomi presentó el Mi Mix, este es un dispositivo que ya había anunciado hace un tiempo y que está solo disponible en la actualidad en China por 578 dólares aproximadamente, en otros países no está disponible. Lo que más llama la atención de este teléfono es la pantalla que ocupa casi el 92% de la parte frontal del dispositivo, ustedes lo pueden ver el bisel que es esa parte que tenemos entre el borde de la pantalla y el borde del teléfono es muy 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 pequeño por lo cual podemos tener una pantalla que ocupa casi toda la parte frontal del teléfono, realmente se ve muy bien, muy elegante, o sea no hay espacios. Que uno pueda desaprovechar del teléfono y realmente es muy interesante, algo que ustedes van a notar y es que todos los teléfonos, los de ustedes y en este momento los pueden comparar, en esta parte superior tienen la cámara y el altavoz pues para escuchar el auricular, mejor para escuchar las llamadas. Pues Xiaomi ha incorporado una nueva tecnología en la cual el auricular está adentro del teléfono y apenas se realiza la llamada entonces pues el sonido sale por este lado. Y la cámara, la cámara ustedes la van a ver acá en la parte inferior, acá, entonces cuando yo le doy a la cámara en este modo de selfie pues yo pues me va a ubicar la cámara acá y lo que puedo hacer es para que se vea como en los teléfonos convencionales. Paso aquí la cámara, le doy vuelta al teléfono y ya la tengo de esta manera. Entonces si lo ven pues es una, se ve una calidad bastante buena en este teléfono que en su versión que está vendiéndose en China tiene un procesador Snapdragon 821 a una velocidad de 2.35 GHz, tiene 6 GB de RAM y 250 GB de almacenamiento interno. En su parte frontal tiene una, la cámara de 16 megapíxeles, no mejor, esta es de 5 megapíxeles, en su parte posterior tiene una de 16 megapíxeles, acá tenemos estos bordes que son en oro, según nos mencionaban acá las personas de Xiaomi, con un diseño muy elegante, es muy brillante, realmente llama la atención este dispositivo que está presentando la compañía aquí en SES 2017 y que realmente dan ganas tenerlo. Es un teléfono con esos bordes muy redondeados, muy suaves, acá en esta parte botón de encendido, botones de volumen como en los demás. Esto es para el puerto de audífonos, en la parte inferior tenemos la conexión, que según vemos es USB tipo C con parlantes estéreo, cada uno a los dos lados. Entonces pues es esta apuesta que Xiaomi está haciendo, esta compañía china que viene haciendo unos teléfonos muy buenos y no tan costosos y que todo el mundo quisiera que llegaran a todos los países en los cuales se quisiera un dispositivo de estos por no tan alto valor.